El golpe de estado fue un proyecto para tener mayores acumulaciones por parte de las élites y eso se expresa a través de diversas estrategias. Después del golpe de estado se han aprobado 8 nuevos regímenes de exoneraciones. Solo desde el golpe de estado hasta el 2022 se perdonaron 500 mil millones de lempiras en impuestos sobre todo a las empresas de las 10 familias más ricas de este país. Entonces las exoneraciones han sido una estrategia. La extracción de recursos naturales ha sido otra gran estrategia de acumulación de las élites. Hoy en día está concesionado un territorio equivalente al Departamento de la Paz para extracción minera que además están también exoneradas del pago de impuestos en el régimen de importación temporal. Una tercera estrategia es la flexibilización de las condiciones laborales. Después del golpe de estado se aprobaron leyes para que los empleadores no pagaran derechos a los trabajadores como la ley de empleo por hora. Cuarto, contratos lesivos para el estado. Solo en 2014 se aprobaron 87 contratos a precios extremadamente elevados si los comparamos con el contexto regional. Y en quinto lugar los fideicomisos. Los fideicomisos fueron una estrategia para extraer recursos públicos. Los recursos de los impuestos iban directamente a las cuentas de los bancos privados y ahí se ejecutaban de manera discrecional sin pasar por los filtros de control, del combate a la corrupción, de la transparencia y asignados directamente a ONG y empresas privadas en su gran mayoría ligadas a funcionarios públicos y políticos del gobierno anterior. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron del modelo que impulsó la narco dictadura? Los que se beneficiaron son los que hoy son los grandes millonarios de este país. Con honrosas excepciones, principalmente porque estafaron al pueblo, porque estafaron al estado, porque diseñaron mecanismos a través de fideicomisos, a través de exoneraciones, a través de contratos lesivos para el estado, permitiendo una mayor explotación para el obrero. Diseñaron mecanismos que les permitió acumular más riqueza. Y ahí es cuando uno entiende el propósito del golpe. Cuando uno analiza los resultados económicos de esos 12 años y 7 meses, entiende cuál fue el propósito del golpe de estado. Y el propósito del golpe de estado era enriquecer a las familias más ricas de este país a costa del empobrecimiento de las mayorías. El año del golpe de estado, antes de que sucediera, había un 59% de pobreza y nosotros recibimos el gobierno con un 75% de pobreza, 16% más de pobreza, que en términos absolutos representan 2.6 millones de personas. El reflejo social de este modelo también se expresa en la situación de migración. Y centenares de miles de hondureños salen del país buscando trabajo o huyendo de la situación de inseguridad. La Secretaría de Finanzas, desde el año 2022, desde el primer año de gobierno, asumió una lucha o un compromiso, que después se convirtió en una lucha, un compromiso del plan de gobierno bicentenario para la refundación del país, que es la eliminación de los fideicomisos. Más de 145 mil millones de lempiras, que tenemos registrados hasta la fecha, se ejecutaron a través de la banca privada y pública, sin controles, sin transparencia y asignado de manera directa o de dedo a empresas y ONG vinculadas a funcionarios políticos y empresarios del Partido Nacional. Desde el 27 de enero de 2022, la abogada Rixi Moncada, por mandato de la presidenta Xiomara Castro, inició un proceso de revisión de cómo estaban las finanzas públicas y la deuda. Pero la Secretaría de Finanzas no tiene ninguna información ni registro relacionado con los gastos de salarios, viáticos, consumo, transferencias del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la propia presidencia pasada, del Ministerio Público y de otras instituciones que en una clara violación de la Constitución han sido autorizadas para realizar pagos fuera de la cuenta única del Tesoro. Y si se revisa precisamente esa conferencia, esa ha sido la hoja de ruta en materia económica, en materia fiscal de este gobierno. La deuda pública creció de 3.200 a 20.000 millones de dólares y que no sabemos dónde está esa deuda. A pesar de ello, la estamos honrando. Segundo, que los fideicomisos han sido la fuente de la corrupción público-privada. Y tercero, que el gran agujero fiscal del presupuesto son las exoneraciones y que además generan profundas injusticias. Lo que hemos logrado en estos casi dos años y medio es recuperar el control público de las finanzas del Estado que estaban privatizadas a través de los fideicomisos. Pienso que el pueblo sí está consciente de que se están tomando pasos contundentes y radicales para resolver la situación de pobreza, desigualdad, exclusión y desempleo. El hecho de que nosotros podamos tener un programa de inversión pública de más de 90.000 millones de lempiras, en donde 52.000 millones de lempiras están destinados a inversión social, a través de becas solidarias, a través de bonos, a través de transferencias condicionadas, a través de ayudas sociales y 38.000 millones de lempiras destinados a inversión productiva y formación bruta de capital fijo. Tenemos una inversión de cerca de 15.000 millones de lempiras en construcción de carreteras, la construcción de ocho hospitales, construcción de puentes, la reparación de escuelas. Eso que se considera inversión productiva y formación bruta de capital fijo, solo es posible porque la CEPIN recuperó el control de la cuenta única del tesoro. El Estado existe para crear bienestar económico para la sociedad. Y el principal sentido de los presupuestos públicos es esa parte, que es de inversión pública y social. Deberíamos hacerla crecer todo lo que se pueda.